Yo presento Enamorada de mi yo Mi amor, ya llegaste Hola Gracias De nada ¿Necesita algo más, señora? No No Gracias a yo Tenemos más canales Y podemos estar más juntitos Imagínate todo lo que podemos hacer Gracias a yo Por fin podemos subir todas nuestras fotos Con el internet más poderoso También te puedo hablar todo el día Porque tenemos llamadas locales ilimitadas Cool ¡Ay, soy copy! Yo quiero todo contigo ¡Ay, soy! ¡Ay, soy! ¡Ay, soy! ¡Ay, soy!